¿Cómo estáis familia? ¿Qué tal todos? Si estáis entrando por primera vez, os invito a todos que os suscribáis, dadle un buen like, compartir este directo y dejadme un comentario qué pensáis sobre lo que está diciendo Diego Arrabal de que ya se ha firmado la docu-serie de Rocío Carrasco la nueva temporada. Estamos aquí en directo con gente increíble. Está Miss Inexin, Kikosis, Sonia, Shio Ramos, María Pérez, Lucía Pons, Maika Flores, Sofía Monge Ruiz, Vanessa Ocaña, Maika Flores, Tessa... Bueno, gente increíble, gente maravillosa, por favor, gente increíble. O sea, si tú quieres estar con esta gente, vente, suscríbete, ya está, si es que es gratis, suscríbete. Y al lado tienes la opción de unirte, que te puedes unir, y me apoyas con un pago mensual de 0,99, menos de un euro, menos de un café. Bueno, vamos aquí a reaccionar, chicos, todos los que estáis aquí entrando, vamos a reaccionar al trozo donde Diego Arrabal confirma ya de una vez por todas que se va a emitir y se va a empezar a grabar la docu-serie de la Rocío Carrasco la nueva temporada, ¿no? O sea, hay que estirar el chicle, que flipas. Ya con Luis Miguel en Netflix, sacaron tres temporadas, pues yo imagínate lo que pueden sacar con esta, ¿sabes? Que ya no le interesa a nadie. Yo te digo una cosa, yo creo que no va a triunfar tanto como la primera. Yo creo que no. Yo creo que va a ir para... Pero bueno, el diario secreto, vamos a sacar el diario secreto de Indiana Jones. Tú imagínate a esa mujer. Tú imagínate a esa mujer que lleva la pobrecita en la Rocío Jurado, llevará muerta 15 años, ¿no? Así. Y ahora tiene que decirle a la niña que tiene un diario secreto donde habla del amador, donde habla del Ortega Cano. ¿Pero dónde saques? ¿Qué vas a sacar, muchacha? ¿Cómo puedes vender así a tu madre, por favor? En el diario secreto, que en ese diario dicen, que pongan el diario, día 7 de mayo del 2001, me he peleado con Ortega Cano y me voy a separar de él. ¿Eso quieres sacarlo? Para entender como que tu madre se quiera separar de él. Es que unas cosas, yo no sé, son cosas muy raras, tío. Yo estoy flipando, ¿eh? Pero bueno. Vamos a ver qué dice Diego Arrabal. ¿Qué cojones es esto? ¿Qué cojones es esto? Me habéis dicho que empezaba ahora y está hablando de mí. Por favor. ¿Qué está hablando de mí? No me habéis dicho que era de la docuserie. Maite dice pa, 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 pa y el avioncito. Bueno, ahora después, vamos después. Bueno, segunda parte de la docuserie de Rocío Carrasco. Hace semana, yo la semana pasada ya dije que todavía no habían firmado para la docuserie. La semana pasada no estaba firmado, dice. Seria, para la segunda parte. Vamos a recordar que la segunda parte estaba anunciada para otoño. Otoño todavía queda unos cuantos días, pero bueno, es verdad que otoño ya queda poco, ¿no? La música que pone es como de Platón, ¿eh? No sé si yo acordé de Platón, la peli. De William Dafoe corriendo ahí con todos los charlis disparándole y Tom Berenguer con cara de cabrón. Parece esto una peli de estas de bélica que flipa la música que pone. Vanessa Ocaña, Diego, ¿eras tú quien comentó a Caris en el chat? ¿O era el falso? No, en el de Caris fui yo. En el único canal que yo me he metido y he comentado. En el único. Lo comenté porque me hizo muchísimas gracias y el único que dije eso, oye, que me hace mucha gracia y que enhorabuena. No me acuerdo exactamente lo que puso, pero bueno, más o menos iba por ahí. Bueno, vamos a lo que vamos. Flipa, chavales. Chavales. El único canal que ha comentado es el mío. Ya está, ¿eh? Tranquilos, ¿eh? No nos pongamos nerviosos. Al final ya tenéis que ir de guardia, de verdad. Al final ya tenéis que ir de guardia. Voy a tener que... Es un juego de palabras. Voy a tener que guardar primero un poco de pasta y luego irme de guardia. Está todo en la misma frase. Guardar y guardia, guardar y guardia. Bueno, porque usted me dice cuando quiera, pero tienes que ir a Madrid, a Málaga o por ahí. Eso, tío. O sea, pero ya le he dicho yo que cuando deje orientado el año que viene, enero, febrero, así, que ya de esto voy a ir para allá y vamos a hacer guardia. Sí, 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 sí. Eh, segunda parte de la do... Pepa Beltran ha donado dos euros. Ya queda menos para salir de la obra. Te quiere llevar de juerja y en directo JJJ. Te quiere llevar de juerja y en directo. Sí, sí, yo me voy con él, ¿eh? Ya, a ver si me voy con él. Tardo poco. Y luego entra el estudio ese y quemo todas las portadas esas que tiene ahí. Ya ves, yo me bebo cuatro y en tono y voy doblado, ¿eh? Por eso yo no puedo beber. Es que yo no bebo. Mejor, mira, te digo una cosa. Llevo a lo mejor chicos sin beber... Bueno, yo qué sé. Eh, ocho meses que no bebo alcohol o nueve meses. Casa de un amigo ahí y tomarte un gin tonic. Es que no bebo. Entonces me bebo dos o tres y ya entro yo allí que vamos, le pego una pata ahí al Mac ese y quemo todas las portadas esas. Loco perdido. Por eso no... Yo soy muy peligroso. Yo también me pongo así a bailar. Pa, pa, pa. Nada, digo. Pa, pa, pa. Por eso te digo. Mejor agua. Yo se lo bebo agua. Ja, ja, ja. Q-serie. Vamos a recordar... Vamos a recordar que... Aquí, aquí viene. Yo dije la semana pasada... Nati, muchísimas gracias. Eres nuevo miembro del canal. Eh... Que... Que no se había firmado. Es verdad que... Bueno, ahí... Ha habido problemas. Problemas... Porque no era fácil después de todo lo que ha caído y de todo lo que ha llovido. Pero... Hoy, día 23 de noviembre a las 22.35 de la noche os puedo confirmar que Rocío Carrasco ha firmado la segunda parte de la docu-serie. Cuidado, chicos. Se confirma por parte de Diego Arradal que hoy, 23 de noviembre se ha confirmado y se ha firmado ya la nueva serie de la docu-serie de Rocío Carrasco. Cuidado. Muchísimas gracias Latgerta por llevar dos meses apoyando. Muchas gracias. Os digo más. Desde... Ayer, día 22 están trabajando en la segunda parte de la docu-serie. Y os digo... Docu-serie o docu-drama. Eh... Hay gente que lo llama docu-drama. Un poquito más. Se espera en muy, muy, muy próximas fechas. Cuando digo muy próxima es que no voy a decir el día porque vamos a intentar estar nosotros allí en directo. La llegada de Rocío Carrasco, Fidel y todo el equipo de la docu-serie a Chipiona. ¡Buah! Ahí queda. ¡Buah! Y me voy a Chipiona, chavales. Me voy a Chipiona. Voy a decirle a Diego. Diego, me voy a Chipiona. Quedamos en Chipiona. Eso está en Cádiz, ¿no? Allí la liamos guay ahí en Cádiz. Buenas fiestas ahí. Y luego me voy a ver a Pepa Beltrán. Ya te lo digo yo. Me voy a Chipiona a grabar allá Fidel Albiac. Sí, sí, sí. Total. Esto es Información. No es opinión. Información. Rosa Jiménez Amorín. O sea que ya está confirmado 100%. Básicamente. 100% que esto se va a grabar ya mismo que viajan a Chipiona para sacar los primeros planos y la movida. Vale. Eres nuevo miembro del canal. Tendría que llamarse cobrar para cobrar para seguir pagando, ¿no? ¿Eh? O contar la verdad para seguir pagando la vida de lujo que llevo o algo así, ¿no? Han tardado bastante en firmar. Yo sé que han sido negociaciones bastante duras y al final al final han firmado y lo que he dicho ya están trabajando en ello desde ayer y tienen un viaje para ya, 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 ya Chipiona Buah, este, 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 este hace directo de Chipiona y ahí de, de clandestino en Chipiona, eh Ya te lo digo yo Sí, sí Y van a viajar Rocío Fidel y todo el equipo cuando digo todo es todo el equipo de producción Sí, sí, ya lo hemos puesto Vanessa ya ha salido cuando ha dicho tu pregunta lo hemos reaccionado aquí en directo cuando ha contestado tu pregunta, ¿no? Eso dices, ¿no? De la docu-serie y eso va a pasar ya muy probablemente muy probablemente eso es un dato que yo no puedo no puedo asegurarlo pero si han empezado ya y con prisas porque me consta que tienen muchísimas prisas es muy probable muy probable que antes de que termine otoño esté el primer capítulo en parrilla Hostia, antes de que acabe el otoño el primer capítulo en parrilla cuidado, ¿eh? Buah esos que tenemos el capítulo en tres, cuatro semanas en un mesecillo en menos de un mes lo tenemos cuidado Pa, 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 pa Pa, pa Adriana, ¿qué pasa? Carmen Bravo, no no estaba grabada todavía es verdad que se filtró como en septiembre una cosa así que habían empezado las grabaciones os puedo asegurar que no y os puedo asegurar que no estaba firmado ha costado bastante trabajo llegar a una Usted tiene buena información, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Un besito enorme la más justo posible Adriana, ¿qué tal todo, Reina? Un acuerdo pero al final han llegado a un acuerdo para los acuerdos se cierran cuando están los puntos muy muy lejos unos de otros siempre, siempre, siempre los acuerdos se cierran porque tienen que ceder tanto una parte como la otra ¿en qué han cedido? yo no puedo decirlo pero porque no lo sé no sé si ha cedido por parte de Rocío más que por parte de la productora o la productora más que por parte de Rocío lo que sí sé es que ya están haciéndolo y lo que sí sé que Ana María Sánchez Raya es nuevo miembro del canal pues mira Pilar Mediterráneo pero el sebo que pusieron es falso si no tienen documentos privados de Rocío Jurado eso le darán la vuelta intentarán mostrar a lo mejor eso esto es opinión no es información yo me imagino que ahí intentarán darle la vuelta un poco e intentarán evidentemente hay una parte hay una parte que no pueden emitir está clarísimo pero después hay muchos documentos o puede haber muchos documentos privados entre comillas que sí pueden que sí pueden emitir todo todo depende hasta donde quieran llegar pero pero esto es esto es información y que lo sepáis han empezado ya a trabajar no es que yo te digo una cosa Sonia es que yo me creo 100% a Diego o sea en esta información las cosas que te guste más como hacer los directos te guste menos yo no me voy a meter pero que aquí el tío lance esta bomba yo me lo creo o sea es que me creo o al final al final si hay filtraciones por todos lados tío o sea al final si se acaba todo filtrando o sea es que seguramente Diego Raval ha llegado un chivatazo y es verdad lo que está diciendo es que siempre lo creo dejar en la segunda parte y yo y esto ya Eugenio Sánchez eres nuevo miembro del canal y esto no es información esto es lo que yo pienso por las prisas que tienen que van a querer meter el primer capítulo muy probablemente antes de que termine otoño antes de que termine otoño antes de que termine otoño nos lo meten esto va a ir sobre la marcha pero te digo una cosa habrán tenido problemas como dice Diego Raval de los dos puntos de llegar a un acuerdo con la primera temporada esta con todo el movimiento que hubo y tal yo no sé como no han llegado a grabarla antes en verano o sea tenía que haberla grabado en verano para haberla tenido toda editada y tal arriba esos likes pa 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 dice pa 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 muchísimas gracias Alma Sinele gracias por esa aportación como pasa a Adriana te mando un beso enorme cariño mío gracias L sin L Alma sin L perdona claro claro Sonia si si total total recordar dijeron que en otoño dijeron anunciaron que en otoño volvería la segunda parte y a lo mejor oye pues un día antes o dos días antes claro de que termine otoño tenemos la docuserie en la parrilla Reyes me pregunta Diego ¿qué te parece el premio de Carlota? hostia a mí cuidado 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 joder solo iba a reaccionar a eso pero no vea mira a mí me parece con lo que se ha liado con la docuserie a mí me parece una barbaridad de verdad no lo puedo entender lo que pasa que aquí hay una explicación más política que otra cosa porque si la ministra apoyó en su momento la docuserie esta docuserie claro o a la protagonista de esta docuserie para reafirmarse más todavía en lo que ella en su momento dijo ahí está claro Irene Montero en su día se mojó hace seis meses pues hay que culminarlo con este premio para que no pase desapercibido y se siga hablando de esto otra vez ¿no? bueno pues bueno puede tener una lógica que le den ese premio como para lavar un poco la imagen y para que diga la ministra ha visto como yo no estaba muy equivocada yo dije que esto es muy importante un besito enorme Yolanda78 besito enorme descansa reina es importantísimo denunciar es importantísimo los malos tratos Kikosis ha donado dos euros ya queda menos para salir de la obra necesito escucharlo otra vez guay necesito tú eres masoca Kikosis eh necesita escucharlo otra vez el guay guay todo importantísimo pero lo que no se puede uno es saltar las leyes a la torera y saltar lo que un juez ha dictaminado eso es lo que no se puede y yo creo que ha quedado bastante claro Susana Quesada Álvarez vale pues eso chicos bueno pues aquí está diciendo ya ha dicho lo de la docuserie que era lo que no interesaba y encima se ha mojado con el tema de esto en fin que no se puede lo de la docuserie Gracias.